Los festivales de cine son una gran plataforma para distribuir todo tipo de películas. Además suelen ser una gran oportunidad para que los estudios estrenen filmes de talla internacional. Estos eventos premian a lo mejor del cine. Aprovechando que se está llevando a cabo uno de los festivales más importantes de América del Norte, hablaremos un poco sobre el Festival Internacional de Cine de Toronto, o TIFF por sus siglas en inglés. Con sede en Toronto, Canadá, tienen la misión de transformar la forma en la que la gente ve el mundo a través de las películas. Su primera edición fue en 1976 y desde entonces se ha convertido en uno de los festivales más importantes del mundo. Considerado por muchos como una antesala de los Óscares, el festival empieza el primer lunes de septiembre y dura 10 días. El festival suele incluir en su programación lo mejor de certámenes como Berlín y Cannes, de Hollywood, incluye cine europeo, latinoamericano, de África, Oceanía y también mucho cine asiático. Todos los años atraen estrellas y cineastas consagrados, además de talentos emergentes. Está abierto al público en general y tiene una membresía con la que puedes desbloquear varios beneficios, desde asistir a ruedas de prensa, eventos y funciones especiales. Existen desde una membresía gratuita hasta la posibilidad de ser un beneficiario, hasta con una donación de más de 2.500 dólares, que pueden dar acceso a entrevistas, seminarios, talleres y clases magistrales. A diferencia de otros festivales, el premio más importante no lo entrega un jurado especializado y es el público quien vota por la mejor película. Algunas de las categorías más importantes son el premio del público a la mejor película, al mejor documental, mejor película canadiense, premio locura de medianoche y mejor ópera prima canadiense. Algunos de los ganadores del premio del público a lo largo de los años son La vida es bella de Roberto Benigni, Belleza americana de Sam Mendes, Amélie de Jean-Pierre Junette, Quisiera ser millonario de Danny Boyle, 12 años de esclavitud de Steve McQueen y La La Land de Damien Chazelle. El festival se realiza en el edificio TIFF, Bell Lightbox, que fue seguido por el cineasta canadiense Ivan Reitman, quien dirigió algunas de las películas de los cazafantasmas. Puedes acceder en metro, en transporte público o en auto. Tienen convenios con cadenas hoteleras como Hilton, Hyatt, Four Seasons y el Intercontinental. Los precios para las funciones individuales van desde los 16 dólares. Cuentan con un Filmmaker Lab, que es un programa para desarrollar talento emergente impartido por 20 cineastas de Canadá y de diversos países en un periodo de 5 días. Esto sirve como una introducción a la comunidad global de cineastas. Además, tienen talleres para desarrollar ideas y uno que premia un guión de largometraje con 15 mil dólares y la oportunidad de recibir asesorías para iniciar con el proyecto. Es por eso que se considera que el festival contribuye al descubrimiento de nuevo talento. Sin lugar a dudas, el TIFF es una gran oportunidad para desarrollar carreras en el medio, y además nos da la opción de enterarnos cuáles serán los principales contendientes en la temporada de premios que se otorgan a lo mejor del año, debido a que muchas películas que se llevaron Óscares, primero ganaron el premio del público. ¿Ya conoces el TIFF? De mi parte sea todo. Hasta luego.